Por Gualcón no acaso una bomba doñón Señal que anda a la marcha por A Golpeando un boco de huevo Canta un changuetas a pa' de Golpeando un boco de huevo Canta un changuetas a pa' de En la ciudad de la arena me crucé Cuando la cola me vino a buscar Para cantarle a mí Guay con de yatas a pa' de Golpeando un boco de huevo Canta un changuetas a pa' de Golpeando un boco de huevo Canta un changuetas a pa' de Canta un changuetas a pa' de Golpeando un boco de huevo Canta un changuetas a pa' de Golpeando un boco de huevo Golpeando un boco de huevo Música Música Música